¡Suscríbete al canal! Doña Gina, bienvenida. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes. Vengo a pedir el divorcio y quiero recuperar a mi hija. ¿Por qué? ¿Qué pasó con su hija? Desde el año 2016 me separé del papá de mi hija, de mi marido actual. Viajamos junto a Perú e íbamos por un mes de vacaciones. Y en esa instancia él dejó a mi hija ya, le firmó un poder a la mamá notarial para que se hiciera cargo de mi hija durante un año y para yo no poder traerme la chile. Y debido a eso no he visto a mi hija durante dos años y no tampoco, o sea, hablo con ella una vez al mes, si fuera mucho. ¿Pero usted andaba en ese viaje? Sí, yo fui con él, viajamos los tres. ¿O sea, te supo que se hizo esta gestión? No, él, o sea, él me había comentado dos días antes de regresar a Chile de que él había tomado la decisión de dejar a mi hija allá con los papás por el tema de que como nosotros estábamos separados, yo no estaba bien psicológicamente para traerme a mi hija, para... ¿Ya estaban separados? ¿Y por qué fueron juntos de viaje entonces? Porque los pasajes ya estaban comprados, los pasajes él los compró antes de que nosotros nos separáramos. Ya, bueno, él le comenta que va a dejar a la niña allá y ¿qué hizo usted con eso? Yo le dije que no, que él no podía llegar y tomar decisiones por mi hija porque yo era la madre y que no estaba de acuerdo con dejar a mi hija allá. ¿Y por qué no se la trajo entonces? Porque él me presentó el poder notarial que él le había hecho a la mamá, con que yo no me podía traer a mi hija porque él le había firmado el poder a la mamá y que no podía traerme. ¿Y de esto han pasado dos años? Dos años. ¿Y qué ha hecho usted en estos dos años? Fui a la... de los abogados que está ahí en la oficina internacional, de abogados que están en Teatinos y la abogada me dijo que no podía pedir la deportación de mi hija por ser menor de edad y porque ya llevaba más de un año del tiempo de lo que era correspondido para que la niña fuera a deportar. De ahí me mandó al juzgado de familia para que yo hiciera las gestiones correspondientes y en el juzgado de familia me dijeron de que yo tenía que pedir el cuidado personal de mi hija para que pueda recuperarla. Yo le dije a la señorita, como yo no sabía que uno no tenía el cuidado personal de los hijos... Es que uno lo tiene, salvo que uno lo pierda en los hechos, como ha sido en el caso de... Claro, eso es lo que yo le dije, le pregunté a ella, le dije cómo... Pero ¿cuándo fue hacer esto de haber sido hace poco? Sí, el ocho fui ahora de hecho en abril. ¿Y por qué dejó pasar tanto tiempo sin hacer nada? Porque como el poder estaba firmado por un año y tampoco... Entonces usted finalmente aceptó eso de dejarla un año. No, yo no acepté. ¿Y por qué entonces me dice que esperó que pasara un año? Porque el poder él se lo firmó por un año a la mamá. Sí, pero usted está tácitamente, por decirlo de alguna forma, aceptando eso. Si usted durante un año, sabiendo que está firmado ese poder, no hace nada. Es que yo pensaba que él firmando ese poder yo no podía hacer nada porque ya el poder estaba firmado. ¿Y no ameritaba por lo menos preguntar? No, es que yo igual estaba con la separación de él, venía a amar con el tema, entonces... ¿Con qué tema? No, con el tema de la separación, no... y no sabía tampoco el tema de la ley allá, no sabía cómo era, entonces... Y como yo iba como por primera vez, no... Sí, estoy de acuerdo, no tiene por qué saber las leyes de otro país, ni cómo funcionan, ni cuáles son las gestiones que tiene que hacer desde Chile para recuperarla, todo eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo es la pasividad. Que no haya hecho nada y que haya dicho, ah, bueno, si se firmó el papel, entonces espero después de un año y empiezo a preguntar. Si usted no estaba de acuerdo con eso, o si estaba de acuerdo que su hija se quedara... No, nunca estuve de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Se da cuenta que es muy difícil creerle que no estuvo de acuerdo si esperó dos años para recién reclamar? Nuestra periodista Javiera López fue en búsqueda del padre de su hija. Esto fue lo que pasó. Buenas tardes, Carmen Gloria. Nos vamos a dirigir hasta la comuna de La Pintana para encontrar a José, quien está siendo señalado por su exmujer como el secuestrador de su hija, quien habría dejado en Perú con su familia. Vamos a ver cómo me va en la siguiente búsqueda. José, a ti en este minuto, tu mujer, tu exmujer, dice que tú secuestraste a tu hija y la dejaste en Perú. Cuéntame, ¿eso es verdad? No, no es verdad, no es verdad. Ella estaba de acuerdo que la dejaron los dos allá. Ella justamente le dijo a mi mamá, conversó con mi mamá que ella le iba a dejar para que ella viniera a poder trabajar acá, porque la niña le impidía trabajar. Cuéntame, ¿cuál fue el acuerdo que ella hizo con tu mamá? Bueno, que ella le iba a mandar plata, que ella la cuidara. Yo le dije, ya lo dejamos este año, que termine el prekínder, ya para primero, ya lo vamos a traer acá. Y ella me dijo, ya, tiene que estar con los papeles en regla, me dijo. Por eso ahora dejan una carta de poder que la dejan acá a la niña. Y ella también aceptó, pues dijo, ya. Pero a ella, como le digo, allá en la notaría, le pedían testigos que era como si fuera chilena, porque como no había testigos, firmó mi mamá y yo. Pero a ella le sacaron su foto, corte de carnet. Y después, durante ese año, yo la iba a traer. Supuestamente llamo a mi mamá, diciéndole que no, que la niña se quede un año más allá. Y yo le dije, oye, pero ¿cómo que un año más? Le dije, ah, ya le digo, entonces, que se quede un año más allá. Pero a este año, yo le digo, yo lo voy a traer. Siempre me he amenazado que luego venía la hija, me iba a pagar todo con ella. ¿Ella te estaba amenazando con tu hija? Claro, me dijo, todo lo que tú me has hecho, voy a pagar tu hija. Tú has hablado con tu hija, tu hija, ¿qué es lo que te dice? Yo la llamo y la saludo, ¿cómo estás? Y me dice que está bien, me dice, papito, estoy bien. Ya, ¿cómo te estás yendo en el colegio? Bien, papito, hasta me enseñan a veces sus notas, cómo sacas. Le digo, ¿te ha llamado tu mamá? Me dice, no. ¿De cuándo que no me ha llamado? De repente, me dice. Yo le digo, ya te voy a traer para acá, sí, papito, me dice. Pero yo lo que quiero es vivir contigo, con mi mamá no. José, ¿tú estarías dispuesto a ir a nuestro programa? ¿Algo que decir de lo que escuchó? No, mentira, suele hacerse la víctima, así que no me sorprende. No me parece que se hizo la víctima, simplemente entregó datos distintos a los suyos. ¿Habla con su hija? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hija? Anoche. ¿Ha viajado a ver a su hija? No. No. Se le hizo la invitación a don José, el padre de su hija, para venir al estudio. Veamos si vino. Buenas tardes, don José. Buenas tardes, señorita. Gracias por acceder a venir a nuestro programa y conversar personalmente el problema que están teniendo respecto a su hija. Sí, señorita. Acá me viene diciendo por el divorcio. He venido por el divorcio y por ese de mi hija también. ¿Ustedes contrajeron matrimonio acá en Chile? Sí. ¿La señora es chilena y usted es peruano? Sí. ¿Y su hija nació acá en Chile? Acá sí. ¿Tiene una señora chilena? Sí. La señora dice que ustedes estaban ya separados cuando decidieron en el año 2016 viajar al Perú. ¿Es así? Sí. O sea, yo le invité, o sea, le dije porque quería igual mi hija conocer a sus abuelas. Igual yo le dije, yo voy a viajar. O sea, ¿su hija no conocía a la abuela paterna? Lo conocía a veces cuando lo llamaba nomás por teléfono. No la conocía entonces. No, así la voz nomás. ¿Y por qué tomas la decisión de dejar a la niña, en esa época, cuatro años de haber tenido a su hija? Cinco. ¿Cinco? Cinco. Cinco años. ¿Por qué tomas la decisión de dejar a una niña de cinco años, su hija, en la casa de una abuela que no conocía, que era la primera vez que la veía? Claro, yo eso también. Cuando nos fuimos nosotros, ya estábamos por venir ya. Yo, como ella me decía que quería trabajar, que mi hija no le impedía trabajar, que le impedía trabajar, que todo eso. Y yo también, como me dijo también que mi hija iba a pagar las consecuencias de todo lo que había pasado a ella por mí, también yo un poco también estaba pensando eso. Pero yo le dije, porque ella como no lo dejaba tampoco trabajar, yo le dije en eso también, le dije, mira, la niña dice que no te deja trabajar, que hacemos una cosa, si la dejamos con mi mamá por un año y después vamos a llevarle. Pero piénsalo, si sí o no. Y ella lo pensaba y después me dijo que sí. Mentira, eso no fue así. Sí. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? No, no fue así. Podía sacar una casa para que el próximo año ella llegue allá y tenga una casa donde estar, un sitio donde estar. Pero yo nunca estuve de acuerdo con dejar a mi hija allá y tú lo sabes. ¿Y su hija nació acá en Chile? Acá sí, acá sí. ¿Tiene una señalidad chilena? Sí. La señora dice que ustedes estaban ya separados cuando decidieron en el año 2016 viajar al Perú. ¿Es así? Sí. O sea, yo le invité, o sea, le dije porque quería igual mi hija conocer a sus abuelas. Igual yo le dije, yo voy a viajar. O sea, ¿su hija no conocía a la abuela paterna? Lo conocía a veces cuando lo llamaba nomás por teléfono. No la conocía entonces. Así es la voz nomás. ¿Y por qué tomas la decisión de dejar a la niña, en esa época, cuatro años de haber tenido a su hija? Cinco. ¿Cinco? Sí. Cinco años. ¿Por qué tomas la decisión de dejar a una niña de cinco años, su hija, en la casa de una abuela que no conocía, que era la primera vez que la veía? Claro, yo, eso también. Mire, creo que cuando nos fuimos nosotros, ya estábamos por venir ya. Pero yo, como ella me decía que quería trabajar, que mi hija no le impedía, le impedía trabajar. Que le impedía trabajar, que todo eso. Y yo también, como me dijo también que mi hija iba a pagar las consecuencias de todo lo que había pasado a ella por mí, también yo un poco también me retení, también estaba pensando eso. Pero yo le dije, porque ella como no lo dejaba tampoco trabajar, yo le dije en eso, también le dije. Mira, la niña dice que no te deja trabajar, que hacemos una cosa, si la dejamos con mi mamá por un año y después la vamos a llevarle. Pero piénsalo, si sí o no. Y ella lo pensaba y después me dijo que sí. Mentira, eso no fue así. Sí. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Tú me propusiste de dejar a mi hija ya, que tú tomabas la decisión de dejar a mi hija, a dejar a mi hija ya. ¿Y qué fue lo que te dijiste? Yo te dije, mira. Yo te dije, mi hija se va conmigo a Chile. Te dije bien claras las cosas. No, tú me dijiste que no querías dejarlo porque no te dejaba trabajar. Mentira, mentira. No te dejaba trabajar. Eso es imposible, porque yo cuando estaba contigo, igual yo trabajaba. Yo te diría esa opción, si podías no dejarlo a la hija. Y tú me dijiste, ya, porque tú, para que tú puedas trabajar, supuestamente, para que ibas a sacar también, para ver si podías sacar una casa, para que el próximo año ella llegue allá y tenga una casa donde estar, un sitio donde estar. Pero yo nunca estuve de acuerdo con dejar a mi hija ya, y tú lo sabes. Tú estuviste de acuerdo porque hasta yo tengo testigo, mi hermano, estaba allá también. Bien te dijo mi hermano, dame un papel, carta poder, antes deje. Mentira. ¿Estás segura? Tú dijiste sí. Nunca acepté con que dejaras a mi hija ya. ¿Qué me dijiste tú cuando nosotros nos vinimos a Chile? ¿Me dijiste, me modraste el poder? ¿Me dijiste, no te puedes llevar a la niña porque no le firmé? No, 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 estás mintiendo. ¿Tú sabes que no estoy mintiendo? Estoy mintiendo. ¿Tú sabes que las cosas no son así? Inclusamente tengo la carta poder en el celular. ¿Me la puedo? No, si yo tengo también el poder acá que él le firmó a la niña. A ver, tráigame el suyo. Incluso le habíamos sacado su foto de ella de carné porque necesitaban dos testigos para ver si ella era chilena. Y ella accedió a eso. ¿Ustedes están casados? Sí. Sí. ¿Y en esa época estaban casados? ¿Por qué declaró ser soltero? No, solo que allá... Allá declaró ser soltero. ¿Ya no está inscrito su matrimonio allá? Sí, no, no está inscrito. Allá... Usted le otorgó un cuidado provisorio ante el notario. Sí, nos fuimos en la notaría y un notario... Pero en ese documento no sale que yo soy la mamá, no sale nada mío, nada, mi nombre, nada. Y yo te lo dije a ti en su momento, lo conversamos. ¿Cómo que no, José? O sea, tú decidiste, tú mismo dijiste, mi hermano, mi hermano está de testigo, mi hermano. ¿Dónde estaba usted cuando se firmó este documento? En la casa de la mamá de él. No. ¿En la casa de tu mamá estaba? ¿Fuiste junto conmigo a la notaría y mi mamá también? ¿Tú saliste con mi mamá temprano mientras yo estaba durmiendo? ¿Tú fuiste con tu mamá a la notaría? Ya, ¿y cuándo se enteró usted que había firmado este documento? El día que nosotros veníamos de vuelta a Chile. ¿Cómo fue? Yo... Nos veníamos de vuelta y él me dice que yo no me puedo traer a mi hija. ¿Dónde estaban? ¿En qué situación? ¿A qué hora fue? En la casa de la mamá de los papás de él. Ya. Veníamos, de hecho, la familia de él tiene un amigo que es taxista ya, que él nos iba a recoger para llevarnos al aeropuerto. Entonces veníamos saliendo de la casa de los papás de él y él me dice que no me puedo traer a mi hija a Chile porque él firmó ese poder a la mamá durante un año y que durante un año mi hija se iba a quedar allá. O sea, usted se enteró en el minuto en que usted va a realizar el viaje hasta el aeropuerto. Exactamente. ¿Y entonces trajo usted la ropa de la niña? No. ¿Cómo no? No, porque él se la dejó a los papás allá. ¿Y cómo usted no se dio cuenta de eso cuando se iban yendo de la casa que no llevaba la ropa de su hija? Lo que pasa es que yo no llevé maleta con ropa de mi hija, o sea, no le llevé una maleta a ella sola. ¿Con mayor razón? Sino que la llevé conmigo junto. ¿Con mayor razón? ¿En su maleta no estaba la ropa de su hija y usted ya iba camino al aeropuerto? ¿Y cómo no iba a notar que no estaba la ropa de su hija? No, porque no, es que no. Lo que pasa es que yo hice mi maleta con mi ropa, sí eché ropa de mi hija, pero no se la eché toda porque él iba a traer, se suponía, el resto para que mi maleta no fuera tan llena. ¿Y no se venían juntos? ¿No se venían juntos de vuelta? Sí, pues los dos no veníamos juntos. ¿Y lo normal no es que uno recopile, recolecte la ropa de la hija y la guarde si viene de un país hacia otro país, sobre todo una niña tan chica de cinco años? Por eso, él se le iba a traer un poco de ropa y yo me iba a traer el otro poco de ropa en la mañana. ¿Y usted no se preocupó que él guardara la ropa de su hija? No, no. Y cuando usted salió del aeropuerto con este amigo taxista, ¿se subió al auto del amigo taxista? Sí, nos subimos los dos. ¿Los dos juntos? Sí. ¿Y fueron camino hasta el aeropuerto? Sí. ¿Tomaron el avión a Chile? Sí, y ahí en el taxi yo le pregunté que por qué lo hizo, que por qué lo había hecho. Él me dijo que porque yo no estaba apta para tener a mi hija, porque con la separación yo estaba muy mal psicológicamente y que no iba a ser capaz de criar a mi hija y de tenerla a mi hija acá en Chile. ¿Y cómo reaccionó usted? Yo le dije que por qué él había tomado esa decisión así, si yo era la mamá de mi hija y que qué iba a saber él, que yo iba a poder tener a mi hija o no. No. ¿Cómo que no? Normal, no. ¿Cuál es su versión? Como dice ella, si supuestamente yo hubiese hecho ella, ¿por qué no vino cuando vino a Chile e hizo los papeles? ¿Por qué no reclamó? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? ¿Pero por qué no lo hice? ¿Qué, acaso yo te amanecí? No, no, pero ¿por qué no lo hice? Porque tú me dijiste que el poder estaba por un año. El poder, mira, ese poder era notarial. Si tú hubieses venido acá, por si era acá, hacía esos papeles, ¿podías regresar? Yo después del año me enteré de que ese papel estaba mal hecho. No. Yo le voy a hacer una pregunta a la gente en su casa. Si cualquiera de ustedes, mamá que nos está viendo, viaja con su hija de cinco años fuera del país, a ver familia que su hija no conoce. Y resulta que el día que se va a subir al avión le dicen que no puede llevarse a su hija. Se sube al auto, llega al aeropuerto, pasa a Policía Internacional, se queda conforme con que le digan que firmó un papel por un año durante dos años tranquila, sin reclamar, sin preguntar. Yo creo que no exagero cuando digo que ni soñando me subo al auto. Que me agarro a mi hija como sea y no me sacan de ahí hasta que no me vuelva con mi hija. Yo estoy segura que la mayoría de las mamás que nos están mirando están pensando lo mismo. ¿Quién que le quiten su hija en un país extranjero se viene tranquilamente, viaja a Chile y después de dos años pregunta, ¿y no podrá hacer algo? ¿No le parece extraño? Sí, pero como yo... O sea, a lo mejor fue un error mío no haber peleado por ella ya, pero como le digo no... ¿Error? Fue una decisión. Decisión mía, ¿no? Porque yo no estuve de acuerdo... Decisión suya. Pero uno exterioriza, verbaliza esa oposición. Habrían hechos que demostrarían esa oposición. Aquí el único hecho que yo tengo narrado por usted es una conversación en el auto camino al aeropuerto. Usted no me ha contado nada más en un plazo de dos años. Ni una sola gestión, ni un solo intento. O sea, señora, por favor, trata de explicarme cómo una mamá que le acaban de quitar a su hijo en otro país se sube al avión y se viene. Si es que no está de acuerdo con eso. La vamos a pedir a nuestro psicólogo, Luis Hernán Guerra, que se suma a esta conversación. Hola, Carmen Gloria. Luis Hernán, ¿no te parece raro? O sea, yo creo que difícilmente... O sea, hablo por mí. Hablo por mí. Si a mí me pasan una situación así, no me sacan, pero... Ni con armamento del lado de mi hija. O sea, no concibo que alguien se suba y que después de dos años recién empiece a preguntar. Porque, por último, si de alguna forma te esfuerzan y te suben al avión, uno tiene la posibilidad de hacer un escándalo en el aeropuerto. Y además, llegando a Chile, empiezas inmediatamente a recurrir a la policía, a la embajada. No tengo idea, pero de alguna forma te las arreglas, ¿o no? Es que lo que hablas tú es específicamente sentido común. Y el sentido común que va desde el rol que tiene que tener una mamá. Lo correcto que es. Pero ojo, que eso es cuando la mamá cumple un rol de mamá. Porque nosotros vemos en este caso, y me sucedió cuando conversé con la señora Gina, con don José, que la temática no se centró en la hija. La temática principal se centró en la relación de pareja. En las rabias que habían desde esta relación. Porque se separaron. Desde la violencia que ella explicaba. Desde el engaño. Después de diez minutos recién comenzamos a conversar de que había una hija que estaba en Perú. De una hija que dejaron hace dos años atrás. Y que hay un tema que a mí me parece relevante. Que ambos dan por hecho que tienen una relación con su hija porque tienen una relación vía WhatsApp, vía Skype. Eso es simplemente el cumplir y que ustedes cumplen con el hecho de que tienen una comunicación con sus hijos. Pero la relación y el rol de verdaderos padres se hace en el día a día. En el día a día de estar con sus hijos. En el día a día de preocuparse desde sus necesidades. Desde cómo fueron al colegio. Cómo estuvieron. Desde donde se construye una verdadera relación de padres y de hijos. Y no desde una relación fallida de ustedes. Que aquí la decisión que ustedes tomaron de estar juntos fue de ustedes. Pero aquí lo que no se preocupan es del hecho de esta hija que está abandonada. No. No está abandonada. Por ustedes sí. No. Porque yo igual la llamo. Igual yo le mando... Lo que está diciéndole Luis Hernán es que la relación entre padres e hijos no es por teléfono. No, sí, sí también. Sí, eso sí. Si usted tiene razón, toda la razón. Pero yo, como por decir, yo llamé a mi hermana hace poco, hace tiempo ya. Yo llamaba, llamándole, le digo, mira, dile a la mamá de mi hija, cuando te llame, que le dé su dirección y su número de teléfono para yo tenerlo. Porque yo, supuestamente este año, ya en febrero, yo la voy a traer a mi hija. Yo la voy a traer y yo se la voy a... Yo se la voy a... Para ver dónde ella vive y para dársela a ella. No es tan simple. No, sí, porque yo igual... Los niños, por chiquititos que sean, son personas. Sí. Y por eso que los tribunales no le devuelven tan rápidamente el cuidado personal a los padres cuando han dejado de verlo durante dos años. Aunque hayan hablado por teléfono con ellos diariamente. Sí, eso sí. Aquí quien está haciendo el papel de mamá y papá es esta abuela. Ella es la que está teniendo el contacto diario con la niña. Yo estoy también con... ¿No es contacto por teléfono? No, claro, claro. Y ahí es donde el vínculo que su hija ha creado en estos dos años y que es una etapa muy importante para los niños. Casi un cuarto de la edad que tiene. Y un cuarto de la edad que tiene y además desde una conciencia. ¿Por qué es tan problemática la separación de papás con hijos? Porque el vínculo que ella ha realizado hoy día es con su abuela. Entonces, claro, ustedes hoy día están viendo simplemente los papeles y están viendo si se la van a traer y quién... Don José, atención, porque aquí lo importante es el daño que usted puede producir y que pueden producir a su hija. Porque esa filiación que ella tiene, esa relación que tiene con su abuela, finalmente va a ser el generar un desapego. Y el daño que pueden provocar es inmenso. Porque los hijos y los niños comienzan a generar este desapego ya alrededor de los cuatro años. Donde entienden... Por eso es tan problemático cuando el papá, cuando la mamá se van de la casa a trabajar. Los niños no tienen esta conciencia del desapego, ellos creen que se van y desaparecen. Y en este caso pasó. Es que ese es el gran problema. Cuando ese pensamiento mágico de los niños, que es el hecho de ese papá y mamá que va a trabajar y vuelve y aparece nuevamente. Y desde ahí se genera el concepto de apego y la personalidad de este niño. Pero hoy día se le generó la realidad. Que estos papás desaparecieron. Y si esto hoy lo hacemos al revés, que es lo que ellos pretenden. Hoy los papás quieren traer a la niña, entonces sacamos a la niña nuevamente y la traemos con dos personas que no ve hace dos años. Exacto. Se repite la historia. Y va a ser más problemático aún. Porque esa relación que hoy día ella es consciente de estos papás que ustedes, según ustedes, tienen una relación, pero tienen una relación virtual. Y quiero entender, ¿y por qué el gran problema de estas relaciones virtuales, ya sea de relaciones de parejas que se han creado virtuales, de relaciones con hijos que son virtuales? Ustedes creen que eso es una relación. Eso no es una relación. Porque la comunicación y el hecho se hace a través del contacto. Entonces hoy día la familia de Florencia son sus abuelos en Perú. Su madre, doña Juana, ha estado escuchando toda esta conversación. Y la tenemos en conexión. Doña Juana, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está usted? Te escucho. Bien, gracias a Dios. Bien, señorita. Muchas gracias por recibir la llamada a nuestro programa y querer participar también. Sí, está para escucharle, señorita. Sí, a ver. Cuénteme, ¿cómo está su nieta? Uy, feliz, feliz. Bien, acá en Perú. Bien, tranquila con nosotros. Feliz. Ya no es mi nieta, ya. Es mi hija, ya. ¿Usted se acuerda en qué circunstancias su nieta llegó a vivir con usted a Perú? ¿Nos puede contar? Sí, sí le puedo contar. Dígame. Ya. Esto, mire, señorita, cuando recién me la trajeron, nunca, ¿no? Bueno, por primera vez. Ellos, bueno, mi hijo dijo que él iba a viajar sola porque me llamó mi nuera y me dijo que él iba a viajar sola con Florencia. Y yo le dije a la nuera, ¿no? Le dije, Isa, ¿por qué no te vienes tú también? Porque queremos hablar contigo, ¿no? Ella me decía que andaban mal. Entonces, vente acá para arreglar conmigo, arreglar sus problemas que tiene. Bueno, menos pensado, me escuchó y se vino. Llegaron acá, estuvieron acá en la casa. Pero nunca, ¿no? Yo nunca pensé que me la iban a dejar, ¿no? Y vinieron, bueno, acá a la casa, tuvieron casi un mes. ¿Quién le plantea a usted que la niña se va a quedar, o si se puede quedar con usted? ¿Quién le plantea esa idea? De los dos, de los dos, de los dos. ¿Recuerda cómo se lo dijeron? Claro, mire, yo me fui con ella y mi hijo a hacer una carta a poder a un notario. Pero antes de llegar al notario, ¿de qué forma? ¿Quién se lo dice? ¿Qué es lo que le dicen? Ah, me dijeron, mire, bueno, lo primero de tanto fue su mamá. Ya. Mire, esto, sí, esto, que voy a dejarla, por lo que, mire, no, pues, durante cinco años yo no he trabajado. Y le digo, mira, pues, si tú no te dejas trabajar, pues, entonces, ¿por qué no pudiste trabajar? ¿Por qué? Porque Florencia me quitaba, me quitaba tiempo, no podía trabajar, y no he trabajado, y ahora quiero trabajar. Bueno, yo no, de que mi opinión fue decirle, mira, hija, si tú quieres dejarla, yo te la cuido y ándate a trabajar durante. Tú trabajas un añito bien trabajado, y de ahí tú vienes y te la entrego tu hijita, te la vuelves a llevar. Ya me dijo, ya. Entonces, vamos, pues, entonces, mi hijo dijo, vamos, pásale, pero le digo, para que me la dejes tiene que ser una carta natural, porque solita, así nomás, no me la van a dejar. Le digo, supongamos que venga alguien, que no sé, alguien que quiera llevárselo, con que yo tengo uno de ustedes, un papel que me digan que sí, que me han dejado al poder a la bebé. Ah, ya me dijo, entonces nos hemos ido. ¿Cuánto pasó desde que hablaron con usted hasta que fueron a la notaría? ¿Pasaron horas, días? No, fueron días, porque ya estaban ya planeando esto ya unos días, una semana anterior, para poder esto, dejarla. No, no fue del momento, fue unos días que ellos conversaron los dos, y ella justo me dijo, mira, fuera, esto, fuera lo voy a dejar, porque yo esto te voy a mandar de allá, voy a trabajar para mandarte algo. Para que, no, 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 le dije, no te preocupes, porque aquí yo no necesito nada. Le digo, aquí, donde comen uno, comen dos, le dije. Y no, ella está, que más que mi nieta, le digo aquí, aquí. Y, entonces ya, así fuimos, firmamos, vino tranquila, bueno, alistaron su maleta, de la niña su roquita, la dejaron todo, porque no la llevaron. Bueno, entonces quedó ya cuando, cuídemela bien, ya muy bien, pero tranquila, ella se fue, ¿no? Hablamos muy bien. Y ya estábamos de acuerdo que ella me la dejaba, mi hijo y ella, que ella me la dejaban acá. Muy bien. No fue así, no fue así. Espéreme un segundo, señora Juana, que Luis Hernán quiere hacer una acotación. Sí. Hola, señora Juanita. Sí. Habla con el psicólogo. Señora Juanita, una consulta. Hoy día, hoy día, su nieta, ¿está yendo al colegio? Sí, está estudiando, hizo jardín el año pasado, y este año está en primero. Perfecto. Usted, ¿me podría decir, la ve que es una niña feliz? Claro. ¿En qué me puede decir que ella es feliz? Es feliz, mire, acá es feliz en que le damos amor, yo, su abuelo, sus tíos, que viven acá, y llevándola al colegio, cumplir con su... Yo me voy al colegio a ver de sus tareitas que hace, la profesora mía se llama. Yo como una mamá me voy al colegio. Señora Juanita, y su nieta, ¿qué entiende de estos papás que están lejanos? ¿Qué es lo que le han explicado? ¿Cómo le ha explicado a usted de estos papás que viven en Chile? Ya, mire, yo le expliqué, ella, por ejemplo, ella, mire, cuando ella quedó acá, durante como tres meses, me comenzó a contar unas cosas que había vivido su papá con su mamá. Y yo le dije, ¿no, hijita? ¿Y por qué tu papá nunca me dijo nada que vivían así? No sé, mamá Juana me decía, pero mi mamá le pegaba a mi papá y lo botó de la casa botándole su ropa. Y le digo que, ¿no? Recién, ese momento, dije, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos han vivido así? Entonces, yo le decía, pues, ¿no? Yo le digo, ah, entonces, pues, hijita, entonces, no han vivido muy bien. Con razón, pues, le dije, yo como no sabía, viven lejos, ahora, pues, entonces. ¿Y por qué lo eché? Dijo, mamá, dijo, no sé, mi mamá, esto, le quitaba el celular porque hablaba, me le jalaba los pelos. No, ella me contaba, me contaba, ella dijo, ¿qué? ¿Qué raro que esta niña? Y como dicen, pues, no, mi hija. Y yo no sé, pues, no, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, pues, entonces, yo hasta ese momento no, bueno, dijo yo, por el Ema, de repente han tenido los dos, pero no sabían él. Bueno, sí. Han pasado dos años desde esa fecha. Claro. En estos dos años, ¿cómo ha sido la relación con el padre y con la madre de su nieta? Ya, ¿sobre ella acá con nosotros? No, ¿cómo se han relacionado este papá y esta mamá con su nieta, con la hija de ellos? ¿La han ido a ver, han viajado, han cooperado monetariamente? No, bueno, más sería que su papá se comunica con ella, se comunica su papá, bueno, su mamá, pero su mamá lo llama a las quinientas, ¿no? No, 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 decir, pero su papá sí, bastante lo llama. Bueno, ella a veces a mí me dice, a veces me pregunta, mi mamá no me llama. Ay, que taligo seguro estará ocupada que tanto trabaja, de repente está trabajando. Bueno, mi papá sí me llama, ella inclusive cuando su mamá la llama, ella pregunta, ¿te ha llamado tu papá? Sí, mi papá sí me ha llamado, me ha mandado mi ropa, me ha mandado mi papá, diría, ah, ya, eso, todo le había mandado, ¿no? Pero eso, como yo le digo, yo no sé por qué, dijo ella, su mamá, pues no, me la pedía con, sí, lo que le digo, sí, con todo, dijo, estaban de acuerdo para dejármela, ahora no sé qué está pasando, ¿no? ¿Lo ha llamado alguno de los dos pidiéndole que envíe a la niña de vuelta o diciéndole voy a ir a buscarla en tal fecha? Ah, sí, tú decías, bueno, desde el año pasado, su mamá me decía a mí, a esto estoy trabajando para juntar plata para irme y traerla a la flor. Ah, ya, yo le decía nunca, le decía no, ya, muy bien, junta platita para que me vengas a llevar tu hijita y te la lleves. O sea, era una conversación cordial. Claro, yo, o sea, nunca, dijo nunca, no, no le he dicho nada, no, nunca le he dicho, sí, que no vas a venir a ver, que me lo, no, nunca le he dicho eso. Pero yo nunca tenía idea tampoco de que se quede la niña acá, porque ellos tenían que venirlo a buscar y llevarla de nuevo, de regreso. Pero yo no sé, ¿no? Y ella cuando, bueno. Señora Juana, quiero ser, quiero ser reiterativa con esta pregunta. De lo que usted me está diciendo, yo podría concluir que si la mamá hubiera viajado hace seis meses, ocho meses, un año atrás, a buscar a la niña, se la hubiera podido traer. Bueno, sí, claro, ella venía con un permiso, se la tenía que entregar porque era su mamá, era su mamá, tenía, no, derecho de llevarla. ¿Por qué tendría yo de negarle que yo lo tendría acá a la niña? Se la llevaba tranquila, ¿no? Feliz así, conforme estaba acá, se la llevaba con su mamá. Ya. ¿Alguno de los dos padres ha ayudado con la mantención de la niña? De lo que usted me está diciendo, yo podría concluir que si la mamá hubiera viajado hace seis meses, ocho meses, un año atrás, a buscar a la niña, se la hubiera podido traer. Bueno, sí, claro, ella venía con un permiso, se la tenía que entregar porque era su mamá. Era su mamá, tenía, no, derecho de llevarla. ¿Por qué tendría yo de negarle que yo lo tendría acá a la niña? Se la llevaba tranquila, ¿no? Feliz así, conforme estaba acá, se la llevaba con su mamá. Ya. Sí. ¿Alguno de los dos padres ha ayudado con la mantención de la niña? A el papá, su papá, su papá. Hace poco ha enviado, hace poco, casi era 15, 20, un mes, casi enviado, porque para pagar el, más de quincena, cada quincena manda, le mandaba. ¿Y la mamá? Eso, pagar el colegio. ¿Y la mamá? Ay, bueno, la mamá, no, ahorita este que sería, me, si ella, mire, para el primero de septiembre, me prometió, me llamó y conversé con ella, a su hijita también, me dice, mándele a hacer una torta, y yo ya de aquí le estoy enviando. Y yo lo que le contesté, mira, Gina, yo no te voy a mandar a hacer torta, ¿sabes por qué? Porque cuando tú tengas el dinero en mano, me lo envía, me dice, ya envié, y vaya a sacarlo, y yo no voy a, no te voy a mandar a hacer. Bueno, le digo, mira, y vamos a ver qué hacer. ¿Para qué agarramos, compramos una tortita? ¿Le llegó el dinero? No, 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 nada, 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 de ella no. ¿Y antes de eso, antes de eso, le envía alguna colaboración en forma periódica, una vez al mes, una vez cada dos meses? No, 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 no me enviaron nada. El año pasado le estuve mandando todos los meses plata para mi hija. ¿El año, el año pasado? Espérenme un segundo, señora Juana, el año pasado. Hasta julio, hasta julio de este año, yo le mandé plata a mi hija porque en julio yo quedé sin trabajo. ¿Y por qué me dijo? ¿Cómo que no? A ver, ordenemos, ¿por qué acaba de decir hasta el año pasado? Y cuando yo le pregunto hasta el año pasado, resulta que avanzamos hasta julio de este año. Hasta julio porque yo el año pasado le mandé todo el año plata. ¿Quieres un comprobante? No, no los traje. Yo tenía comprobantes de Nido Arto, yo tengo comprobantes algunos de que yo les envío. Sí, lo vi que estaba sacando ahí la ración. Quizás yo dije, esto me hicieron y por eso lo estaba guardando. Lo que usted está tardando de decir es que el año pasado le enviaba dinero y después dejó de enviarle y ya ahora lo envió en julio. No, el año pasado le envié todos los meses como correspondía el dinero. Y este año, la última vez que le mandé fue en julio, pero no, era mensualmente. ¿Cuánto le mandaba? Lo que podía, 50 mil, de repente 80 mil. ¿Y así estuvo todo el año? Sí, porque él le mandaba otro resto igual. O sea, podríamos decir que en promedio usted le mandaba 70 mil pesos mensuales a la señora, en promedio, si algunos meses eran 50 y otros no eran 80. Pero sí, digamos lo que sí. O sea, durante el año usted se hubiera pagado, pero de sobra un pasaje hasta Perú para ir a buscar a su hija. No. No me la podía tampoco llegar y traer así porque necesitaba el poder del papá para traerme. Pero si es lo que pretende ahora. Señorita, señorita. Yo el año pasado como ella me dijo a mí, me se acercó, me dijo que igual iba a viajar. Y dice que ella tenía los pasajes comprados de ella y de mi hija. Yo el año pasado... ¿Sabes? Yo le voy a explicar algo. Yo sigo más benevolente con usted solo por una razón. Porque yo entiendo que está viniendo mucha gente de los países vecinos a buscar un mejor bienestar a Chile. A buscarse mejores ingresos. Entonces, en el caso suyo puedo entender que hay muchas familias de los países vecinos que se están viniendo acá a trabajar, que dejan a sus hijos en sus países y están enviando dinero para procurarles un mejor futuro a los niños. Yo entiendo que eso es muy doloroso y es muy sacrificio. Yo sé, yo sé. Pero en este caso, este niño o esta niña es chilena. Sí. En este caso la situación fue al revés. Ustedes fueron directamente a dejarla a Perú. Y no han modificado esa situación durante dos años. Yo... ¿Cuántas veces yo te mudé? Ninguno de los dos. Y he sido menos inquisidoras en las preguntas con usted porque creo que sus respuestas han sido mucho más honestas de las suyas. Y incluso... Desde mi análisis, usted entra en contradicciones que son insalvables. Y sus silencios me han dicho más que sus frases. Señora Juana. Sí, señorita. Quiero darle las gracias que aparentemente ninguno de los dos papás acá ha expresado. Gracias por cuidar a esta niñita. Gracias por cuidar a su nieta. Por protegerla. Por darle cariño. Y espero que ojalá el día de mañana cuando estos padres quieran reencontrarse con esta niña, usted que ha demostrado tener una mejor empatía con ella, la proteja. Esto sea paulatino y sea siempre respetando a esta niña. Claro. Sí, señorita. Muchas gracias, señora Juana. Ya. Gracias también. Hasta luego. Luis Hernán. Un mensaje también a la señora Juanita que nos va a ver y va a ver el programa. Es muy importante el hecho de no parentalizar a los hijos y a los niños. Sobre todo porque nosotros los adultos tenemos que saber cuidar a los niños. Las historias que vivió y que vio, tal como lo corroboraba su abuelita, ella lo tiene marcado. Por eso es tan importante que la abuelita logre explicar a esta nieta que la situación que vivió no se va a volver a repetir. La situación que vivió no es un hecho que va a ser constante, sino es que es una situación que los papás tenían unos problemas y que hoy día tiene una familia, que está a sus tías, que está a su abuelita, que tiene todo un entorno en el cual es un entorno protegido. Hoy día ustedes no tienen un entorno protegido, ni el uno ni el otro. Por lo mismo, si ustedes quieren volver a tener una relación con esa niña, no es exiliándola nuevamente de otro país, sino es el hecho de que ustedes tienen que hacer el esfuerzo de volver a ir y no traérsela, sino es el hecho de volver a crear ese lazo. Porque ese lazo está roto. Más probable que esa relación de madre que tiene hoy día no es con usted, señora Gina, es con la abuelita Juanita. Exactamente. Muchas gracias, Luis Hernández. Quiero escuchar las dos versiones. ¿Qué pasó en el 2016 cuando aterriza el avión en Chile y cruzan Policía Internacional? Nosotros fuimos como... Me ha olvidado como támanos casados, pero ya támanos separados. ¿Qué pasó cuando llegan a Chile y cruzan en Chile Policía Internacional? Nos preguntaron por la niña. Ajá, lo sé. ¿Y cuál fue la respuesta? Él le dijo que se había quedado de vacaciones... Señora, la Policía Internacional se cruza de A1 y las preguntas son individuales. El funcionario de Policía de Investigaciones toma el pasaporte o la cédula de identidad, verifica y pregunta. A usted y después a usted, en forma individual. ¿Cuál fue su respuesta? Que la niña se había quedado de vacaciones en Perú. ¿Cuál fue su respuesta? Eso. Una instancia más para que usted hubiera objetado esta decisión. Hágase cargo de la decisión que tomó. Divorcio. ¿Cuándo contrajeron matrimonio? El 24 de marzo del 2009. ¿Hicieron cese de convivencia? Sí, yo lo hice. ¿Cuándo? El año pasado, ya cumplió un año el cese. ¿Está de acuerdo en obtener el divorcio? Sí. ¿Usted también? Sí. Vamos a hacer un acuerdo completo y suficiente de divorcio diciendo que el cuidado personal de la niña lo tiene la abuela paterna que vive fuera del país y que por lo tanto no se pactará pensión de alimentos de parte de ninguno de los dos porque no está la persona que ejerce el cuidado que ambos llevan más de un año de separación de hechos de acuerdo a lo que consagra la ley y requisito fundamental para la separación de hechos. Van a ser citados en notaría para firmar el acuerdo de divorcio. Recuperar a su hija requiere un trabajo primero de compromiso y después judicial. Y así como tuvo tiempo para preguntar cómo se hacía para divorciarse, para enterarse que necesitaba un cese de convivencia, para ir al registro civil y notificarle al caballero de cese de convivencia, hágase su tiempo si su hija le sigue interesando realmente. Si no, déjala en paz. Y con esto, cerramos la sesión. La protección de los hijos es lo principal. Por eso es que las familias tienen que ir generando este vínculo. El apego y el desapego de los niños es lo que estos pensamientos mágicos que muchas veces los padres cuando se van tienen que volver. El pensamiento mágico no se tiene que hacer realidad. Porque, ojo, cuando nosotros tenemos niños sanos, estamos construyendo adultos sanos. En todo nuestro Chile encontramos corazones valientes, personas que supieron salir adelante pese a sus problemas. Los invito a revivir la siguiente historia. Nuestro país, nuestra sociedad, envejece aceleradamente. Sin embargo, nos sigue pareciendo que esta etapa de la vida es de soledad, de carencias, de tristeza. Pero hay algunos que han decidido darle la vuelta al destino. Y están seguros que lo lograrán. Es así como conoceremos la historia inspiradora de Sergio, pero contada por su amiga Nelly. Esos dos inicios de la vida de Sergio fueron bastante duros, ¿no? Fueron bastante duros, porque falleció el papá, la mamá, y quedaron tres niñas chiquititas. ¿Qué edad tenía en esa época? ¿Cuándo quedó el papá? No sé, por 15, 18 años. ¿El jovencito? Sí. Tuvo que aprender, de hecho, a atender la casa de su padre con su hermano. Hacer comida, lavar, planchar, lo que fuera. O sea, ayudar con las labores de casa, con lo que hacía la mamá. Exacto. Y si tenía trabajo, tenía que pedirle a los otros hermanos que se quedaran, porque él tenía que trabajar también. Y empezó a trabajar de conductor con una empresa que subía en Pafatellones, a la nieve. Entonces, de ahí, yo más lo conocí por el hecho de que me llevaba a mí también, porque él me conocía. ¿La llevaba arriba a la nieve? La llevaba a la nieve, porque yo iba a trabajar con un tío de él. ¿Su marido lo conocía en aquella época también? Sí, pues sí. Y él también subía y todo, y lo llevaba. ¿Se hicieron muy amigos en esa época? Sí, sí. Muy amigos. Él, entre eso, después lo pasó muy mal. Desde pequeño, la vida de Sergio no fue fácil. Sus recursos eran escasos y muchas veces el dinero no alcanzaba para mantener a la familia. Sin embargo, la vida lo compensó por otro lado y conoció a Margarita. Se casó, hizo su familia, crió a sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Él tiene tres. ¿Cómo lo describiría? ¿Como un hombre tranquilo, un hombre alegre? Tranquilo, muy alegre, bueno para la talla. Y no sé, una buena persona. ¿Y finalmente él se le empieza a complicar la salud? A él sí. Está lo más bien él de salud, trabajando. Y de repente empezó con sus dolores, las caderas, los huesos y todo. Trabajó más de 60 años como chofer, ya sea en una empresa o particular. Todo con tal de sacar a su familia adelante. Sin embargo, un problema agudo en sus caderas comenzó a generarle problemas, hasta el punto que a los 57 años tuvo que jubilar anticipadamente. ¿Y siguió trabajando después de jubilarse? Sí, sí. Tenía que hacerlo porque también tenía su cosa, su pago, su cuenta, todo. Entonces, tampoco puede depender mucho de los hijos. Y las pensiones que digamos nos ayudan mucho. Exactamente. Al ser tercera edad, cualquiera hubiera pensado que luego de eso, al fin buscaría estar tranquilo y descansaría de tantos años de trabajo. Pero Sergio, con casi 80 años, decidió tomar otro camino. Hoy dirige una capilla, es parte de un grupo de folclor, es guía de catequesis y es voluntario de la Fundación Ámanos. Acompañando a otros adultos mayores, labor que sin querer y luego de 25 años, lo llevó a reencontrarse con su amiga Neri y cuidar a su marido Guillermo. Sergio dedica sus últimos años de vejez a los demás. Que llega la jubilación, llega una época en que uno se supone que puede descansar. ¿No fue tu caso? No, porque, a ver, yo siempre he pensado que cuando me llamaron, me ofrecieron esta oportunidad de servir, de servir, yo dije, esto me va a hacer, no rejuvenecer, pero me va a dar otro impulso. ¿Y qué nos ofrece esta oportunidad? A ver, nosotros nos invitaron un día a hacer unas charlas de aprender a envejecer. Después del curso, nos llamó la nuestra coordinadora y vino a nuestra casa y nos dijo, ¿sabes qué usted lo necesita? Porque la Fundación está haciendo un voluntariado para asistir a personas que viven solas, que necesitan compañía. Y nosotros lo pensamos. ¿Qué fundación? La fundación se llama Ámanos. ¿En qué consiste lo que hacen? El servicio consiste en que mandan a una persona, lo llevan para que visite a la persona. Dos horas acompañándonos, donde le hacemos actividades cognitivas. Para decir, pintamos, jugamos, conversamos. Y así lo pasamos estupendo. ¿Siempre son personas de edades similares a las del voluntario? Por lo general. ¿Y esto es todos los miércoles? Todos los miércoles, de 10 a 12. Sagradamente. Sagradamente. ¿Y los otros días haces otro voluntario? Los otros días hago unos 20 minutos, 25 minutos, que es lo que se puede dar en la comunidad. Y participaba en un club de cantos folclóricos, que funciona los días jueves. Cambio nos escucha tu historia, está llena de vitalidad, está llena de actividades. ¿Cómo te las arreglaste para contactarte con todo este mundo de posibilidades que tienes? Además, no nos abrimos mucho las puertas, porque además de tener las actividades que tenemos ahí, tenemos actividades de todo el voluntariado. Nos juntamos los días martes, en la mañana, de 10 a 12, donde planificamos todo el trabajo de cada uno. Ahí también tenemos que hacer el trabajo cognitivo para nosotros, el trabajo de gimnasia y todo, pero a nosotros, al grupo, que somos como 40 voluntarios. Y esa es la idea de que participamos. Yo no quería meterme en esto. Usted me dijo, ya, he trabajado tanto en mi vida de cabros chicos. ¿Me dedico o no me dedico? Ya, mejor me dedico, porque si me quedo ahí, echadito, no voy a irme, pero así, rapidito. ¿Se te iba a pagar la vida? Sí, sí, eso es lo que pensaba. Se me iba a pagar la vida. Cuesta así como, mira, ¿sabes qué? Está esta actividad, está el club. Voy, no voy, qué lata, no conozco a nadie. No, fue que sea por el caso mío, no. Nosotros dijimos, vamos, vamos. Pero si vamos, tenemos que cumplir. ¿Cuánto tiempo llevan participando en todas estas actividades? En Ámanos, llevamos como cinco años. ¿Harto tiempo? Sí. Y ahora este año nos invitaron a participar en el taller del folclore, ¿no? Vámonos, vamos, vamos. O sea, te vas a tener bailando hueca o al 18? Ojalá pudiera, pero no puede. Una mazamorra, por lo menos. Puede ser, pero... Pero a pesar de que estás con el problema en la cadera. Le hacemos impeña. Sigues cumpliendo su misión, sigues haciendo este voluntariado, que el voluntariado es el que más admiración me provoca, porque a lo mejor al otro uno podría pensar, mujer no está buscando para distraerse, ¿cierto? Sí. Hay un beneficio directo para ti, personal, para ti, tu señora. Pero el voluntariado de visitar a otras personas, a otros adultos mayores que están en sus casas, ¿es solo entrega? Exacto. Es que, bueno, yo no voy a tirar flores, pero yo toda mi vida he sido así, y si tengo que servir, sirvo. Ahora, la persona me dirá, si sirvo, no sirvo, pero yo lo hago impeña. Tuviste una vida de sacrificio. Sí, claro. Una vida bien dura, desde chiquitito. Desde chico. ¿Por qué dedicar estos últimos años a servir a otro? ¿Te tiene feliz hacer esto? Es simple. ¿Te satisface hacerlo? Es para no envejecer tan rápido. Si alguna vez me voy, que me tengo que ir, irme contento, que algo hice en la vida. Servir a los semejantes, a los padres en este caso. ¿Estás contento con la vida que estás teniendo ahora? Gracias. ¿Te sientes pleno? Y mi familia me apoya, mi hijo, todos me apoyan. ¿La estás disfrutando? Sí, a Dios gracias, sí. ¿Qué le dirías a esos chilenos que sienten que la vejez es tan triste? Yo creo que todos los de más bajo recurso pasamos a eso, pero hay que lucharnos, hay que hacerlo en la vida, porque si no, se va uno rápido. Me gustaría estar bien de mi pierna, para poderme moverme más. ¿Para el futuro? Bueno, yo creo que hasta no sepa, hasta sirviendo, no sé, haciendo lo que pueda yo. Intentándolo hasta el último, moviéndose hasta el último. El gallo canta el tamborismo. Hasta quien muere, está vivo vivo. Joana ha criado sola a sus hijos, tras la ausencia del padre, de más de cinco años. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Joana, bienvenida. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Lo que pasa es que yo vengo a demandar a mi expareja por divorcio y para que le pague la pensión de alimentos que le debe a mis hijos. Ya. Divorcio. ¿Cuánto tiempo llevan separados de esto? Más de ocho años. Harto tiempo. ¿Hijos tienen dos? Dos. ¿Qué edad tienen sus hijos? Yam, que va a cumplir 14, y Antonella, que va a cumplir 9. Usted dice pensión de alimentos que le adeuda. O sea, la pensión ya fue fijada en el tribunal. ¿Y de cuánto es? De 100, bueno, al principio fue de 105, pero ahora va en 150 y algo aproximado. Ya. ¿Y cuánto la debe? Cinco millones y fracciones. Perfecto. ¿Ha hablado con él este último tiempo? ¿Le ha preguntado si quiere divorciarse? ¿Le ha cobrado la deuda? Él sabe que debe la pensión, pero él no se acerca, no me dice, lleguemos a un acuerdo por último. ¿Y de a los niños? No, tampoco. ¿Tampoco? No. ¿Desde hace cuánto? Al mayor nos lo ve de hace como unos seis años atrás. ¿Seis años? Sí, y la niña que tiene nueve no lo conoce. ¿No lo ha visto nunca? No. Ay, Dios mío. Ya, veamos qué respuesta tiene él. Don Gilberto le va a pedir que se sube a la conversación. Igual tengo el papel de cuánto debe él de pensión. Traiga para mientras estar. Bienvenido, don Gilberto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le pasó que desapareció de la vida de sus hijos? ¿Le entrego la carpeta? Sí, gracias. Bueno, hubo una separación cuando, al hablar con transparencia, yo estaba preso. Conocí a la niña cuando tenía cuatro meses. Sí, estaba escuchando de atrás y sí traté de acercarme a mis hijos, pero cosa que no sucedió. ¿Cómo trató? ¿Por qué no sucedió? Porque sí, porque en primera instancia yo me vine en libertad el 8 de febrero del 2011. Ya. Luego de eso, como a los cinco días ya, por ahí por el 16, 17, me llamó un tipo y decía yo soy Jorge Perrito, yo soy La Vareja Yohana. El hombre me dio a entender a mí que yo cualquier tipo de relación que tuviera con mis hijos tenía que pasar por el primero. ¿Y quién era este caballero? En ese tiempo me dijo que era una pareja que tenía ella. Ya. ¿Y? ¿Qué pasó después? Luego de eso, en un tiempo, yo sí deposité, o sea, le mandé plata a mis hijos. ¿No me ha terminado de explicar por qué no había sus hijos? Porque siempre que me he querido acercar a ellos, ella me ha dicho que no, que él ya no quiere saber de mí, que la Antonella no me conoce. ¿Y usted es obediente? Es que del trasfondo de esto yo no quiero mayores problemas ni con la familia de ella, ni ellos conmigo. O sea, no ve a sus hijos para no tener problemas. Claro, porque resulta de que si ella me dice a mí, oye, voy a venir a los niños y yo para una Navidad le compré la ropa, me dejó, le pedí las tallas, todo, me dejó con la ropa comprada, porque yo quería, yo tengo otra hija y querían conocer a sus hermanos. Y cuando ella viajando me dice, no, los caballos chicos se fueron para Santiago, porque así textualmente. Los niños. Los niños, pero textualmente como ella me dijo. ¿Sabe explicación? Que por lo demás me parece inaceptable. Que usted me diga que no ve a los niños para no tener problemas. Pues si ella no me deja. Que usted me dice que ella no la deja, sabiendo usted perfectamente que en Chile existen los tribunales de justicia y cómo funcionan, me parece inaceptable. Es que yo luego fui a hacer, me dieron el consejo de autodemandarme para poder ver a los niños. Y resulta de que cuando ya eso, llegó Carabineros, me tomó detenido, me dijo que debía como 3 millones y tanto de pensión retroactiva y todo eso. Sí, no tiene nada que ver. Está mezclando peras con manzanas. Una cosa es la pensión de alimento, y a usted lo tomaron detenido por la deuda que tiene de pensión de alimento. Y otra cosa es la relación directa y regular que usted tiene que tener con sus hijos, y que es un derecho de los niños. Los tribunales jamás revisan en qué está la pensión, si se ha pagado o no se ha pagado, para establecer una relación entre hijos y padres. En conclusión, sé que lo que me está diciendo es falso. No es así. Porque las leyes no funcionan así, porque no es así el derecho, y porque los tribunales tampoco resuelven así. Y porque además, si usted hubiera sido real lo que me está contando, sabría y habrían dicho que tiene que primero pedir una mediación. En conclusión, sí, claro, ahora, después que se lo digo yo. En conclusión, sé que no ha hecho nada para ver a sus hijos. Y no en un par de meses. Seis años. Seis años sin ver a sus hijos. Aljem lo he visto, sí, pero escondía. Claro. Aljem. Esas son las relaciones que uno tiene con los papás. O sea, entonces usted considera que su hijo también puede ser la gente de rojo, porque lo ve en la tele. No, pues lo vi... ¿Cuál es la diferencia entre ver a alguien y ser el papá de alguien? Sí, pues hay diferencia. Tremenda diferencia. Sí. Perdón. Lo que pasa es que, igual el año pasado, mi hijo estaba en una escuela de fútbol y él tenía que ir a Argentina. Y él necesitaba que él le firmara para poder salir del país. Y él le dijo que... Yo le dije, hijo, trata de contactarlo, lo contactó por Facebook. Él quedó de ir a firmar y nunca llegó. Menos mal que yo sabía que él no iba a ir. Entonces, ¿qué hice yo con un abogado? Fuimos al juzgado de familia y como él no está pagando la pensión, dió una autorización para que solamente con mi firma saliera. Si no, mi hijo hubiera quedado con el pastaje pagado y sin conocer un país, porque el papá no quiso presentarse a firmar el papel para que saliera del país. Y qué bueno que usted preguntó, averiguó y hizo lo correcto. Efectivamente, cuando los padres no han pagado la pensión de alimento, cuando están con deuda en pensión de alimento, pierden el derecho a opinar respecto a la salida de los hijos al extranjero. Y el tribunal autoriza para que salgan. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Sí. El no pagar la pensión de alimento, el no hacerse responsable como papá, va trayendo como consecuencia el ir perdiendo los derechos que como padre le corresponden. Tampoco lo veo preocupado por eso. No, es que yo no pude viajar y le dije a mi hijo que si le enviaba el este, dijo que no servía el documento, quería que viajara, quería que viajara. No podía. Tal vez a lo mejor él quería que él viajara para ver a su papá. ¿Qué sabe uno? Él ya va a tener 14 años. No, y este caballero me imagino que usted trabaja, no sé, en la NASA. Está súper ocupado para ver al tribunal, está súper ocupado para ver a su hijo para un permiso para que viaje, está súper ocupado para verlo en seis años. Es un hombre tremendamente ocupado en muchas cosas, menos en su familia. ¿Está súper ocupado para responder también? No, que... No, yo no, que no vengo aquí a alargar el tema, me dice, me llamó. Sí, no vengo a alargar el tema. ¿Usted cree que yo ingenuamente pienso que a usted le es grato escuchar lo que le estoy diciendo? No, sé que es tremendamente ingrato, pero también me imagino que se ha arrancado de este tema estos seis años, si quiere divorciarse, tenga la paciencia de aguantar que le digan un par de verdades en la cara. Porque lo que yo le estoy diciendo son realidades. Hace seis años que tiene votado a dos hijos que no pagan la pensión de alimento, que no los va a ver, según usted, porque no tiene tiempo. Lo que está quedando en evidencia es porque no tiene ningún interés. Y eso lo encuentro terrible, terrible. Que una persona no tenga tiempo ni interés en ver a sus propios hijos. Y ahí no puedo evitar preguntar, ¿por qué diablo no compra preservativos? ¿Para qué traen hijos al mundo si no son capaces de hacerse cargo? ¿Qué poco hombre hay que ser para dar esa respuesta respecto a los hijos? Señora, estoy revisando sus documentos. Tiene la adquisición de una propiedad que lo hizo en virtud del artículo 150 del Código Civil. Sí. Me encanta que esté súper informada, que haga las cosas como corresponden, para que nadie le dañe lo que usted va consiguiendo, lo que usted va haciendo, y que es fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Felicitaciones por eso. Porque me quedan varias señales. Pidió la autorización en el tribunal, sabiendo que este caballero, como no pagaba la pensión, no le iba ni a preguntar. Compró la casa en virtud del artículo 150 del Código Civil. Y hizo el cese de convivencia, pero este caballero salió de la casa. Todo muy bien hecho, como que hubiera sido un estudiante de Derecho. Sí. Felicitaciones. ¿Cómo están sus hijos? Bien. Mi hijo mayor está inmenso, está mucho más alto que yo. ¿Sí? Sí. Y ellos están, preguntan por el padre, quieren saber algo. ¿Cómo ha enfrentado esta desaparición del padre con ellos? Mire, el Jan, cuando él no fue, no se presentó a firmar el permiso, me dijo, mamá, yo tengo que decirte algo. Yo siempre pensé que la mala vida hició tú. Yo nunca le hablé mal a él, nunca le hablaba mal de su papá, porque no corresponde. Son cosas aparte. Sí. Él fue mala pareja, eso es otro punto. Problema de uno, no de los niños. Sí, porque uno lo elige. Exacto. Yo lo elegí a él como papá de mi hijo. Y resulta que me dijo, mamá, con esto me di cuenta que estuve ciego. Siempre ha sido usted mi mamá. Nunca ha sido usted la mala, él ha sido el malo. Eso es lo que pasa, inevitablemente, que los hijos crecen y sacan sus propias conclusiones. Sí. No es tan fácil hacerle eso a un niño. La Antonella dice que no necesita hablar con un extraño, porque cuando era más chica decía, yo no lo conozco. Y yo tengo fotos cuando nosotros nos casamos y yo le explico a ella que él es su papá, pero yo tengo una pareja y ella le dice, papá. Yo le digo, hija, tú, él, con el que sale la mamá, con el que se casó, es tu papá, tu papá de sangre. Y mi pareja, pero ella dice, no, yo tengo un puro papá. Que es el único que conoce. Sí. Ya, ¿qué quiere que le diga? Usted ha hecho todo muy bien. Para hacer un divorcio, que me imagino que usted está de acuerdo en divorciarse, no tiene ningún sentido, si no se preocupa por los hijos, que va a seguir casado con la señora. No me molesta tener un papel firmado, no, a mí no me da ni idea. Ah, le da lo mismo también. Sí, porque si ella quiere casarse, no sé, porque espere que me muera, entonces. Es que ella está contando una parte de las cosas, ¿me entiendes? Pero ella no ha dicho todo lo que Jean decía, que yo era infinidad de cosas, ¿me entiendes o no? No. ¿No me entiendes? No. ¿Cuántas veces dijiste que el Jean me odiaba? Nunca, si yo no he hablado contigo de cuando tú saliste. ¿Y a usted le parecería raro ese sentimiento de su hijo? ¿Por qué no haya hablado de cuando saliste? Pero si tú saliste, de cuando tú saliste de la cárcel. ¿Cuántas cosas le escribiste? ¿Cuántas cosas le escribiste en WhatsApp, en Facebook? Se equivoca, caballero, no estamos hablando de ustedes, estamos hablando de sus hijos. Dígame usted, ¿ha visto a sus hijos en estos seis años? ¿Ha pagado la pensión de alimento? ¿Está preocupado cómo están sus hijos? ¿Y con qué cara entonces dice que aquí falta una parte de la historia? ¿Sabe qué parte de la historia falta? Que se agarra los pantalones y se acuerde que es papá. Esa parte. Pues si ella no va a haberlo ni. Demándela. Usted conoce muy bien los tribunales, por dentro y por fuera. Demándela. No lo ha hecho en seis años. Y veo que tiene poco interés hacerlo. Como tampoco tiene interés en pagar la pensión de alimento. Desconozco el tema de, en cuanto a judicial con los temas de los niños. Pregunte. Pero ahora cuando llegue voy a hablar con la municipalidad y voy a demandar. Ah, ¿sabe dónde ir? ¿Y por qué lo preguntó hace seis años? No, porque yo no llegué a conversar. Claro, es tan grande Santiago que se ha demorado seis años en llegar a la corporación. Yo iba para el campo. Como les digo, yo no tengo ningún interés en firmar ningún documento. Ahora, como usted me dice, me dice, demandese para que vea a los niños. Y ahí veré cómo le empiezo a pagarle la pensión de alimento. Lo que la señora le está pidiendo es transformar algo que usted parece que lo tiene bien lejos de su vida, una situación de hecho, en derecho. Pero parece que usted le tiene tirria al derecho porque no cumple ni con las obligaciones mínimas que le corresponden como padre. Ustedes ya no viven juntos hace mucho tiempo. Sus hijos están en una situación con usted que no debieran estar por su irresponsabilidad. Y esta señora se encuentra ligada a usted simplemente porque un papel lo dice. Si en algo, en algo le interesa tener las cosas ordenadas en la vida, lo que corresponde es el divorcio. Y aunque usted insista de que si quiero firmar firmo y si quiero no firmar no firmo, la ley no es así. La señora ya tiene el tiempo desde el cese de convivencia que lo tramitó debidamente, tiene el tiempo mínimo que exige la ley, que son de tres años, para poder pedir el divorcio unilateral. Y si la señora pide el divorcio unilateral, puede pedir también su derecho a compensación económica en razón de que ella ha tenido que, sola y con su propio esfuerzo, sacar a sus hijos adelante. Sin duda que firmar un acuerdo de divorcio acá, donde se regularice lo que está pasando con la pensión de alimento y así usted evite una orden de arresto y se regularice y se transforme en derecho el que ustedes dos no son un matrimonio, al único y el gran favorecido de eso sería usted. Pero su ceguera y su egoísmo ni siquiera lo dejan apreciar eso. Le doy dos segundos para que piense y repiense lo que le estoy diciendo. Si firma un divorcio, regulariza la pensión de alimento y evita las siguientes órdenes de arresto o medidas de apremio que contempla la ley. Segundo, pone término a una relación con la señora que hoy día no existe y que usted sabe que hace muchos años que no existe. Deja de tener ella injerencia en su vida y usted de tener injerencia en la vida de ella. Porque le recuerdo que como cónyuges ella también puede mandar alimentos para ella. Y tercero, quizás lo más importante, da un gesto en su vida que va a favorecer a su familia, a su exmujer y a sus hijos. Sin contar que en el juicio de divorcio usted podría pedir, tal como le expliqué, su derecho a compensación económica. Yo entiendo que cuando uno quiere llegar a un acuerdo, en pos del acuerdo, muchas veces es mejor renunciar a la compensación económica y ponerle término a un capítulo de la vida que uno quiere dejar atrás. Pero si este caballero no quiere dejar atrás este capítulo y no quiere firmar un acuerdo con usted, pídele al tribunal la compensación económica. Porque más que mal, aquí hay mucha justificación. Usted lleva años criando a sus hijos sola, sin ninguna colaboración de ningún tipo de él. Usted verá. ¿Tribunales o mediación? Tribunales. Maravilloso. Hasta luego. Le vamos a dar la dirección de este caballero para que inicie el juicio de divorcio unilateral y solicite como corresponde todas las medidas de apremio respecto a la pensión de alimento y solicite también como corresponde y con los fundamentos que usted tiene la compensación económica en el juicio de divorcio. que esta arrogancia y indiferencia con sus hijos por lo menos le cueste cara. Sí. La felicito por lo bien que ha hecho usted las cosas. Muchas gracias. Creo que tuvo la suerte de sacarse a este caballero de su vida. Sí. Y por lo poco que vi, como mamá, no haga ningún intento para que tenga contacto con sus hijos. No. Ya fue. Historia pasada. Que le vaya muy bien. Y cerramos la sesión. Yo ahora voy a seguir esto, la demanda. Voy a hacer el divorcio unilateral porque ella no va a firmar, de hecho. Entonces yo tengo que velar porque yo voy a seguir a lo mejor emprendiendo y no pretendo de que él esté esperando que yo me muera para llegar a hacerse dueño de lo que no le pertenece a él. Porque eso le pertenece a mi hijo, no a él.